Este viernes 31 de julio a partir de las 6 de la tarde se llevó a cabo en el Hotel del Sur la presentación oficial del equipo del Municipal Pérez Celedón con los nuevos uniformes de la temporada. Tanto jugadores como cuerpo técnico se presentaron ante los asistentes. Anteriormente se barajaba la posibilidad de realizar esta presentación en el Parque de San Isidro del General, pero por las lluvias y falta de toldos, los patrocinadores descartaron esta posibilidad, nos dijo Juan Luis Artavia, presidente del Municipal de Pérez Celedón. Juan Eugenio Jiménez, director técnico del equipo, se mostró ilusionado con este proyecto deportivo y encantado con el apoyo de los aficionados para el comienzo de esta nueva temporada, que será para cosechar éxitos en un equipo con muchas promesas del balón, pero sobre todo con ganas de luchar. Esta presentación es significativa para los diferentes directivos, pero también para los jugadores que nos contaron qué significa para ellos este comienzo. Estativa a las ilusiones renovadas de un nuevo torneo que comienza, también la camaradería, de poder juntar a todas las partes que integran en el Municipal Pérez Celedón, jugadores, cuerpo técnico, afición, dirigentes, patrocinadores, entonces todos juntos con la mejor de la energía para lo que viene. Si bien el torneo de Copa aún no finaliza y todavía estamos a un par de partidos del objetivo, sí se mostraron buenas cosas, entonces ilusiona, ilusiona con argumentos para lo que viene, que también el objetivo va a ser pelear arriba, estar metido entre los cuatro primeros y después por qué no pensar en algo más grande. Sí, es el comienzo de un torneo que la verdad que nosotros como grupo y la gente municipal tiene muchas expectativas, esperemos ser protagonistas de este torneo y bueno, esto es un evento que también se va a presentar el equipo y bueno, esperemos que salga todo muy lindo y más allá del evento y todo esto, lo que nosotros como jugadores pretendemos que cuando termine el torneo podamos estar todos muy contentos por un logro que el equipo tiene. Como sabemos, los 52 partidos de la temporada 2015-2016 en la Liga del Fútbol de Primera División ya tienen fecha en el calendario y la temporada inició en este mes de agosto.